Por mi cesar, el universo de la entrada de un tesor Que no lloro de dolor, son lágrimas de amor No lloro de dolor, son lágrimas de amor Es la primera vez que me enamoré Es la primera vez que me enamoré Y esta es la primera vez, mi amor Es la primera vez que me enamoré Y esta es la primera vez que me enamoré Y esta es la primera vez que me enamoré No cajé, no ciego en siente No vio como a nadie que me dejó en mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera por ti, me enamoré A la vida Y puta niña, quiero que me enamoré Hasta que yo me enamoré Y puta niña, quiero que me enamoré Hasta que yo me enamoré ¡Pero que me enamoré en mi vida! Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Si esto fuera posible, yo iría a la verdad Y junto a mí, yo creo que yo voy Hasta que Dios me lo prometí Y yo quiero, 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 quiero Hasta que Dios me lo prometí